beneficios de comer la fruta con piel. ¿es malo quitar la piel de las frutas?. comer la fruta con piel aporta beneficios y propiedades nutricionales adicionales, ya que su retirada elimina vitaminas, fibras y nutrientes esenciales que podemos encontrar en ella. comer la fruta con piel tal y como nos preguntábamos en nuestra nota, ¿es mejor comer la fruta con piel?. es cierto que cada día muchas personas se cuestionan sobre si efectivamente es mejor comer los alimentos con piel, especialmente si se trata de determinadas frutas y verduras. es lo que ocurre por ejemplo cuando vamos a consumir frutas como la manzana, pera, ciruelas, albaricoques o melocotones. o verduras como el tomate. es cierto que en muchas ocasiones se recomienda retirar la piel para cuidar la higiene, especialmente porque en la piel de muchos alimentos nos podemos encontrar con gérmenes, pesticidas e impurezas. no obstante, basta con realizar un lavado meticuloso de estos alimentos con agua, o con productos especializados, para evitar ingerir este tipo de residuos. por tanto, ¿cuáles son los beneficios de comer la fruta con piel?. tal y como indican muchos nutricionistas, cuando retiramos la piel de frutas y verduras, los alimentos tienden a perder nutrientes esenciales, por lo que cuando comemos un alimento sin piel estaremos consumiendo originalmente la mitad de los nutrientes que realmente tenían antes de su retirada. esto es debido a que no solo en la pulpa encontramos vitaminas y minerales. también la piel es sumamente rica en este tipo de nutrientes esenciales, y además es la parte de la fruta con mayor cantidad de fibra soluble. eliminación de vitaminas, aunque el interior de las frutas es especialmente rico en vitaminas, lo cierto es que cuando retiramos la piel se pierden la mayoría de ellas. de hecho, en frutas como la manzana o la pera su contenido en vitamina C es incluso mayor en su piel que en su pulpa. especialmente rica en fibra, aunque se pueda pensar lo contrario, lo cierto es que la piel de las frutas es especialmente rica en fibra soluble, un nutriente que además de incrementar la sensación de saciedad ayuda en la prevención del estreñimiento y del cáncer de colon. por tanto, cuando retiremos la piel de las frutas antes de su consumo lo que estamos haciendo es eliminar la mayor concentración de fibra que tiene la pieza. entonces, ¿cómo comer las frutas con piel? para eliminar todas aquellas toxinas que podemos encontrar en la piel de los alimentos y pueden ser perjudiciales para nuestra salud, la clave está en hacer un lavado meticuloso con agua. pero antes debemos lavarnos bien las manos con agua y jabón, al igual que después de haberlas manipulado. en la actualidad se venden incluso determinados productos alimenticios que ayudan a limpiar este tipo de alimentos.